Me acompaña José Martínez y Omar Rodríguez, ellos son futbolistas y están con nosotros aquí para pedir una donación ya que necesitan viajar a la Copa de Fútbol en Miami, donde fueron invitados y ellos lo hemos visto solicitar dinero y ese apoyo a todos los panameños en los semáforos. Han tenido que llegar hasta esta situación para poder lograr parte de ese sueño y representar a nuestro país. Gracias a ambos por estar con nosotros y ¿qué le han dicho? Han ido a PAN Deportes, han solicitado otro apoyo y le han cerrado todas las puertas. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, muchas gracias por el espacio en este canal. Ahorita mismo nosotros como el proyecto comunitario, que es un proyecto comunitario deportivo de San José Fútbol, estamos tratando y buscando todos los medios para poder representar a Panamá. En la Copa Miami 2019. Nosotros ya hemos hecho las diligencias entregando notas, donde no hemos recibido una respuesta alguna todavía. Por tanto, por PAN Deporte, en la alcaldía de Reyhan y también en el despacho de la primera dama también que se solicitó. Y nadie le ha dado respuesta. Hasta el momento no cuentan ellos con los recursos tampoco. ¿Quién no cuenta con los recursos? PAN Deporte no cuenta con recursos, pero sí tiene para darle a los diputados, para estar haciendo otras cosas, que no es menos apoyar el deporte. ¿Cómo así? Ok, nosotros cuando se entregó, se llevó la nota formalmente en el mes de enero a PAN Deporte, no nos recibieron la nota porque prácticamente como nosotros somos un proyecto deportivo de una comunidad, no íbamos a, no se hacían responsables prácticamente porque nosotros no estamos registrados en una federación de fútbol. Porque no podían ayudarle con algo tan siquiera. Incluso se le solicitó, fue implementos deportivos y el apoyo para cubrir los gastos de hospedaje de la delegación. Tampoco con eso le dijeron que no. No, igualmente como en el despacho de la primera dama también se le solicitó el apoyo, pero no cuentan con tampoco. Ahora, ya ustedes están contra reloj porque esto prácticamente ya es el otro mes y el otro mes ya está la vuelta a la esquina. ¿Qué fecha tendrían que estar viajando? El torneo se va a realizar del 7 al 14 de julio. Nosotros tendríamos que viajar el día 7, el día 7, el domingo 7 de julio. Omar, ¿cómo te sientes tú y tus compañeros de que lo hacen en una invitación, están emocionados de participar, pero esos sueños se ven con unas barreras muy grandes de participar en Miami? Bueno, ¿cómo le explico? Nosotros tenemos algo que se llama fe. Nosotros sabemos que podemos lograrlo. El pueblo panameño hemos tenido bastante ayuda sobre él. En los semáforos siempre nos apoyan, no nos ponen cara ni nada. O sea, se ve esa humildad en las personas, como también nosotros, pues, y nos apoyan. Hemos estado haciendo actividades también y, bueno, el que nos quiera apoyar a nosotros está bienvenido. O sea, no podemos reprocharle nada a nadie. Y eso, pues. Y la alcaldía de Rey Jañez, que eso es un desastre también. ¿Qué le han dicho? Bueno, ya se hicieron las gestiones también con las notas y todo eso. Y hasta el momento no hemos recibido una clase de respuesta. ¿Y ahora que entró el alcalde? Y como la transición del cambio de eso, no. Va a ser, yo creo que va a ser bastante difícil. ¿Y los diputados que están ahí, que, bueno, ninguno se reeligió? No, entonces, los que se reeligieron, no. ¿A que ninguno se reeligió a Rey Jañez? ¿No le han solicitado la ayuda? No, hasta el momento no han dicho nada y saben. Y tengo varias comunicaciones con ciertos diputados, los que son ahorita que salieron electos. Y saben la situación que se está presentando. Y hasta el momento no nos han... Es un poco difícil para ellos que no han entrado todavía, ¿no? A la asamblea. ¿Qué más le queda a ustedes por hacer? Bueno, solamente dar un gran mensaje, servir como vocero ante la sociedad por la penosa situación en que estamos pasando el personal de deportistas aquí en Panamá. Y que solicitarle a Panamá el lado solidario de que nos puedan apoyar para poder lograr el gran objetivo de jóvenes de bajos recursos que puedan representar a Panamá en este tono. Y son jóvenes de escasos recursos que tienen un sueño por cumplir. Y que aquí se habla tanto de sacar a los jóvenes de la delincuencia, mantenerlo en el deporte, pero ¿cómo hacerlo si no hay el apoyo? El mensaje también final, José, para aquellas autoridades deportivas más que todo que den ese apoyo porque hemos visto que muchos atletas han tenido que estar pidiendo donación, realizando rifas, haciendo ventas de comida, qué sé yo, para lograr sus sueños. Bueno, un gran mensaje que se puede dar prácticamente es al gobierno entrante, de que creo que debe tener una persona que tenga toda la capacidad necesaria de aportar al deporte. Tanto ayudar como a todos los deportistas por igual. Que haya como un ciclo de igualdad para todos y que tengan prácticamente a una persona enfocada, que les guste el deporte en ese puesto. Gracias José y Omar por estar con nosotros y suerte y ojalá que alguien les pueda ayudar para que puedan realizar ese viaje y representar a Panamá y hacer un buen trabajo de viajar, hacer un buen trabajo allá. Gracias a ambos por estar con nosotros. ¡Gracias!